En Medellín estaríamos hablando de Alvaradito 1, Alvaradito 2, la parte de Paso del Toro, la cabecera y lo que es acá, como se llama, en Puente Moreno. Lo que es en Traliscolla, el Río Blanco, nos afectaría la parte de la cabecera municipal, lo que es el Papayá, el Sanjón y todo ese tipo de situaciones.